Arranca mala, pésima la partida para el caballo Gitares, se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la cancha, el ejemplar Basso a tratar de tomar la punta y lo consigue, ataca para el segundo Sole Volante, en el tercero intenta acomodarse Wicked Fast por el centro, en el cuarto está el ejemplar Another Mystery, en el quinto por fuera está el caballo Value Engineering, luego trata de movilizarse el ejemplar Kinenos, junto a él aparece por la baranda Please Call Me Back, en el penúltimo viene pasando a Gitares que partió muy mal, mientras que el número 11, el caballo Barberini, se ha quedado en la última colocación, Basso está en punta con Junior Alvarado, Sole Volante está en el segundo, Another Mystery está en el tercer lugar, en el cuarto aparece Wicked Fast, en el quinto por fuera Value Engineering, luego trata de movilizarse el caballo Kinenos, dejando los últimos lugares al 12, el caballo Gitares por fuera, penúltimo para Please Call Me Back por la baranda, mientras que se queda el caballo número 9, en los últimos, el número 11, el caballo Barberini en el último lugar, 52-2 para la media milla, dominando Basso la prueba, insiste para el segundo, Sole Volante, ataca Another Mystery por dentro, junto al 10, el caballo Value Engineering para el tercero, en el quinto por fuera viene mejorando a Gitares, luego lo viene haciendo en el sexto, Wicked Fast en el octavo está por la parte interna el caballo Kinenos, más atrás aparece el caballo Barberini, mientras que se queda Please Call Me Back, en el último lugar, 1-17-13, el parcial para los tres cuartos de milla, dominando Basso la prueba, sigue la presión del Sole Volante, que está solamente a medio cuerpo, Another Mystery los viene cazando, con irada en el tercero, en el cuarto aparece Falling Engineering, en el quinto por fuera mejora Gitares, en el sexto está el Ejempere Kinenos, luego lo viene haciendo por el centro, Wicked Fast, mientras que continúa Barberini y Please Call Me Back, en los últimos puestos por el centro de la cancha, Sole Volante está desplazando en 1-43-2 para la milla, sigue la presión de Basso por la parte interna, en el tercero Falling Engineering, en el cuarto Another Mystery, en el quinto aparece Kinenos, en el sexto por fuera está Gitares, desde el fondo intenta acercarse Wicked Fast junto a Barberini, mientras que Please Call Me Back continúa en el último puesto, van al giro de la última curva, Sole Volante está en punta, presiona Falling Engineering por la parte central de la cancha, se lanza Wicked Fast y junto a él el caballo Another Mystery, en el cuarto, en el quinto intenta hacerlo, por la parte interna el caballo Kinenos, en dos minutos, siete segundos, tres quintos para los dos mil metros, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para esa novena de la tarde, pasó a la punta Falling Engineering, sigue la presión de Sole Volante por la parte interna, y se acerca Wicked Fast por fuera junto al once por dentro, dominando Falling Engineering, insiste por fuera Wicked Fast, Wicked Fast contra el diez que está crecido, domina Falling Engineering con José Luis Ortiz, ganó Falling Engineering, segundo Wicked Fast, tercero para el caballo Sole Volante, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.